¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Qué frío! ¡Feliz miércoles para todos! Una nueva emisión, tenemos programón. En minutos vamos a estar con la propietaria de Aurea, Estética y Spa. Va a estar sentada acá y después el mago Emanuel, uno de los magos más reconocidos del país. Y Danila, la cantante, al final del programa va a estar bailando. Explota todo, así que prendete acá a la pantalla de Telesol. Vamos a estar porque hemos arrancado un poco tarde. Así que tenemos la siesta para nosotros. Hace frío, mándame fotos, comunícate con la producción. ¿Qué estás comiendo? ¿Ya terminaste de almorzar? Lentejas. Es como un día para comer una sopa, ¿viste? Tomar una buena sopa, comer algo bien calentito. Mándame fotos porque hay premios, te cuento. Atención, la gente de la posada Ancilta en Barrial me regala una noche para que puedas ir a Barrial a disfrutar de esa noche en esa posada espectacular. Así que, Ana Paula, vamos a estar leyendo los mensajes, por favor. Y entre todos los que nos escriban, voy a anunciar el ganador de esa noche en Barrial en la posada Ancilta para julio. Tenés todo el mes para participar del sorteo. Así que, bueno, Ana Paula va a hacer el sorteo después del final del programa. Nos vamos con... La vamos a presentar directamente porque en minutos tenemos la entrevista exclusiva con el mago Emanuel. Bienvenida, Alicia Brizuela. ¿Cómo le va? Hola, Lilita. ¿Cómo estás? Nuevamente por acá. Antes que arranquemos, tengo... Vine de mensajera. Ay, ¿por qué? Contame. Esto te manda un amigo que tenemos en común, que es Germán Cortés. Ay, le mandamos un beso a Germán. Que es el más en diseño floral. Miren, por favor, miren este diseño floral. Los limones, ¿no? Y el repollo. Y el repollo. Y esto de leopardo que no le faltó. Como si me conociera. Miren, hermoso. Bueno, le mando un beso enorme a Germán Cortés, que siempre mira este programa. Es fanático, es fanático. Sí, sí, sí. Un gran seguidor. Lo voy a dejar acá. Bueno, Ali, contame mientras tanto, ¿qué me traes hoy? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, después de la primera vez que estuvimos acá, tuvimos una repercusión enorme, sobre todo con los señores. Sí. ¿Te acuerdas que mostramos alguna fotito de algún tratamiento masculino? Con el tema de los hombres. Exactamente. Hay muchos varones que no saben, o primero, algunos que no se animaban, y otros que no sabían que había la posibilidad de hacer tratamientos médico-estéticos para ellos. Así es que hoy trajimos algunos cortitos para mostrar. Y antes que nada, también, ya que estamos con él cerquita del Día del Padre, también contarte que en la clínica, bueno, en el spa, que vos ya lo conociste. Sí, me hicieron, Ali, me hicieron unos más. Le mando un beso a Vanina, que me está bien. La Vani, que es lo más. Ya llevo dos masajes, dos masajes. Y soy otra. Tengo la espalda nueva. Las manos de esa chica no pueden. Pero no soy la espalda, son masajes por todo el cuerpo. Te agarra los pies, las piernas. Te descontractura íntegra. Sí, tienen que ir, porque el spa de Aurea es impresionante. Bueno, y tenemos justamente de eso propuestas para el Día del Padre, para un regalo diferente, para ir a hacer la típica camisa o el cinturón que les regalamos mil veces a los papis. Hacer una experiencia de spa para que salgan renovados totalmente. Y también tenemos unos vouchers para sortear de las propuestas. Sí, bueno, acá Alicia me trajo, les cuento que vamos a hacer un sorteo. En realidad, hoy lo voy a hacer después del programa, lo vamos a armar bien en un videito. ¿Cuándo? Para que el viernes anunciar el ganador. Y esos sorteos por las redes sociales. O sea, que me tenés que buscar ya y comenzarme a seguir en arroba Lila Cosma, tenemos los vouchers. Son los vouchers, exactamente. Son de las tres propuestas. Una tiene masaje, té y chocolates. Otra tiene masaje con hidromasaje. Y la otra que es más completa es masaje facial y champancito con patisería. Ay, champancito ahí, después del... Después de terminar el masaje, te tomas el champancito con unas macarons y bombones de Leandro Tripolones. Bueno, y la gente aprovechar que es una buena opción, es un buen regalo si uno no le quiere regalar la camisa o la zapatilla típica. O hay personas que son muy difíciles, viste, que si le regalan una camisa, ¿cuál? Y después la termina cambiando. Es verdad, los padres son un complejo. Bueno, este año yo tengo nada. A mí me pasó lo mismo, así que... Un día del padre raro. Bueno, Ali, contame de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de tratamientos masculinos, de tratamientos médico estéticos masculinos. Acá les traje algunas fotitos mías trabajando. Y de los antes y después. Ahí estamos trabajando lo que es la proyección mandibular. Sabemos que la mandíbula, el mentón, son rasgos muy especiales para dar la definición de un rostro masculino. Y acá tenemos un antes y después donde trabajamos un paciente con un rostro no tan definido, no tan masculino, para darle una proyección mucho mayor y mejor de lo que es los pómulos, la mandíbula y el mentón. Se ve impresionante. Impresionante, ¿no? El antes y el después de ese chico es una locura. Sí, sí, sí. Eso se hace en una sesión, ¿sí? Se hace con ácido hialurónico. Nosotros usamos los productos de Allergan, que es un laboratorio internacional. Y los resultados se ven de inmediato. La duración de estos procedimientos son de aproximadamente entre uno y dos años. Que después hay que sostenerlos. No hay que hacerlo todo de cero, sino que hay que ir mostrando de a poquito. O sea, que cada un año, dos años, hay que hacerle el servicio. Bien, el servicio. El servicio. Bien, perfecto. Y en este caso, algo mucho más simple, que es, obviamente, para hombres y para mujeres, pero como estamos hablando de los muchachos hoy, hablamos de la rinomodelación. Este es el tratamiento que se hace mínimamente invasivo para mejorar el aspecto de la nariz. La rinomodelación, entonces, la nariz. La nariz. Eso, la nariz, es sin cirugía, es de consultorio y eso es, como les digo yo, un poquito a la carta. Quieren la nariz un poquito más arriba, la punta, lo probamos. Eso se puede hacer más arriba todavía, si quieren. La consulta, Ali, que yo vaya a ponerle, o que un varón o cualquiera que nos esté viendo, vos los asesoras, decís, te conviene esto. Claro, lo que hacemos en una consulta, está buenísima esa pregunta. Lo que hacemos en una consulta, pues muchos nos llaman y nos dicen, ¿y cuánto sale tal cosa? Y muchas veces no son candidatos, no cumplen con los criterios diagnósticos para poder hacerse el tratamiento que por ahí imaginan que se lo pueden hacer. Por eso es importante que nos veamos. Hay ciertas medidas en el rostro que hay que respetar, hay ciertas proporciones y parámetros que eso es lo que tomamos como referencia en la consulta. Por ejemplo, la pera, el pómulo. La proyección del cuello, lo que se destaca la nariz, lo que tiene que sobresalir la parte media, el ángulo que forma la nariz con la frente, todas esas cosas se tienen en cuenta para que el resultado sea natural, que no se vea retocado. Bien. Si vos lo conoces a este paciente así, para vos siempre fue así y lo ves natural. Y está bueno retocar este, o sea, retomar este tema de que no hay intervención quirúrgica. Es totalmente ambulatorio y nos demoramos media hora, 40 minutos en hacerlo nomás. O sea, que un retoque de una nariz y no te gustaba algo, en 30, 40 minutos, salís. Y lo dejas divino como... Feliz. Exactamente. Es que esto no se puede creer, miren el antes y el después. O sea, tenía una nariz fea y ahora es linda. La diferencia entre una nariz fea y linda radica básicamente en un dorso recto que muchas veces o tenemos el huesito o tenemos muy cavada la zona del ángulo. O por ahí cuando te reí, viste, te cuelga acá. Que se te baja la punta. Exactamente. Ese es el otro parámetro, la punta que la mayoría... Si vinimos de fábrica con la punta perfecta, con el tiempo se nos cae. Bien. Siempre a todos. Y muchas veces viene de fábrica un poquito más abajo y eso se puede subir de una manera muy, muy sencilla. Buenísimo. ¿Hay otra fotito, algo más, chicos? A ver. Creo que había una de Bani haciendo masajitos. Ah, bien. No sé si habrá llegado. ¿Están como en... Javier se durmió después del domingo de festejo del cumpleaños. Bueno, venía esta y después venía la otra. Pero básicamente era para contarles que no solo son tratamientos para mujeres, que muchos tenían como el miedito o el prejuicio o de cómo voy a ir ahí que solamente van las chicas y la realidad es que no solo van las chicas. Usted, señor, que está viendo o no, pídale a su mujer o a su hijo o a su hija que le regalen unos masajes. No la típica camisa. Claro, mire, acá hay muchos varones. Este estudio está lleno de varones. ¿Quiere masaje, Dula? Ah, la nariz. Ay, ya quiere la nariz y el camarógrafo. De acá la gente se va. Es una locura. Sí, es un viaje de ida como decimos nosotros siempre. Empezaste con algo y ya... Una vez que te haces un retoque después querés todo. Es una locura. Es algo. También hay que... Otro día podríamos, Ali, hablar este tema de que por ahí la gente se empieza como a cebar, ¿viste? Como, mira, a mí me pasa de pacientes que les tengo que decir que no. Claro. De decirles, mira, hasta acá. Ah, ¿y no por qué esta vez? No. Porque si no salen caras deformes. Y la realidad es que lo que tendemos a hacer es la naturalidad, hacer unos resultados sutiles, que se noten, que te digan qué linda que estás, ¿no? Che, te hiciste la boca o la nariz o lo que sea. Y acá, viste que también es como... Es muy común que te digan ¡Ay, te has hecho...! ¿Qué tenés? ¡Qué horror! ¡Nada! Y te dicen ¡Nada! Sí, se nota. Está la otra, viste, la que están todas retocadas y ¿qué te hiciste? ¡Nada! Totalmente. Y tienen así la boca parece patodón. Es cuando se ríe, Douglas. ¿Es verdad o no, Douglas? ¿Usted lo nota eso cuando los invitados que vienen acá, ¿no? Sí. Bueno, Ali, entonces, atención, me gustaría que me contés los tres masajes que tenés. Masajes con chocolate. Son más de tres. Tenemos los masajes manuales, que son los que vos te estuviste haciendo, que son descontracturantes. Es lo ideal para empezar y cuando tenemos muchos nuditos y todo eso, la mano de la masajista es la que detecta y sabe. Después tenemos los masajes de piedras calientes, que la piedra caliente es una piedra volcánica que toma una temperatura y mantiene una temperatura ideal, que también ese calor sirve para distender los músculos, pero no te va a servir específicamente para cuando tenés una contractura. Tenemos también los masajes de cañas de bambú, que son masajes manuales complementados con, ¿sí? No es que la masajista te deja las piedras y se va. Te hace el masaje y después te deja las piedras. Bien. Con las cañas de bambú pasa lo mismo. Las cañas de bambú tienen la madera, tiene como una absorción de energía y hace que sea más relajante ese tipo de masaje, porque son tipo rodillito y después tenemos lo típico de spa que es la fangoterapia con fangos volcánicos sanjuaninos. No te querés ir más. Aparte la musiquita. Yacuzzi, google, yo lo miro a usted. Parece una piscina. Sí. Con la espumita y todo y el champán, obvio. Y lo otro es la chocoterapia, que es un masaje hecho en vez de aceite o crema con chocolate. El chocolate del submarino, el chocolate de águila. El de... El que te comes. Es como lengüetear ahí a tu... Sí, que es rico. Y está sobre tu piel. Así que... Pará. Y eso, el chocolate con los antioxidantes que tiene y demás hidrata la piel y mejora un montón y aparte el aroma también hace un efecto antidepresivo con el chocolate. Bueno, Ali, gracias por la visita. Un placer. Un placer. Me encantó. Sí, si tiene... Vamos, ¿cómo? Mire, Ali, quédese acá. Vamos a la cámara. Hoy es un día muy espectacular. Vamos a estar transmitiendo en vivo desde la casa de Panchicito, el diseñador de San Juan. A ver, a ver dónde está. ¿Queremos? ¡Ay! Ahí está. Hola. Hola, Lila. Sí. Un placer verte. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Panchicito? No lo veo, no lo veo nunca últimamente con la pandemia, pero lo estoy viendo a la distancia. Es tremendo. Se olvidó de mí. Hay muchas veces que no lo veo, pero un placer verte, un placer. Es un invitado de lujo que tenemos ahora. Laurita, adelantame. En este segmento de Organización. Laura, adelantame. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver en minutos acá en el programa, en este segmento de Colombraro? Mira, sí, sí, es fantástico porque yo estoy impresionada desde el momento que entré en esta casa, en este atelier fantástico. Mirá lo que tenemos detrás mío. Tela. Vamos a organizar esto que está acá. Sí. La primera vez que vamos a hacer esto de organización porque generalmente hemos hecho ropa, calzado, juguetes, etcétera, ¿no? Así que en esta oportunidad es una primicia que vamos a organizar telas. y mirá qué telas, qué materiales tenemos acá. Vamos a estar, entonces vamos a estar en minutos transmitiendo desde la casa de Panchicito con Laura organizando ahí todo ese, esa, hay mucho desorden, iba a decir una palabra, mucho. bueno, pero eso es genial, eso es genial. Bueno, bueno chicos, los dejo, muy bien, bueno, los dejo y me voy ahora con la entrevista al mago más famoso, el mago reconocido de este país de Argentina, el mago Emanuel, así que acordate de escribirnos a la producción, ya la gente nos está mandando mensajes, impresionante. Ana Paula, enseguida te quiero acá para que me leas los mensajes, poneme el zocalito Nico de, por favor, el contacto de la producción, ahí está, comunicate con nosotros al 264-5834-418, lo tenemos al mago, bienvenido Emanuel para todo San Juan, ¿cómo le va? Muy bien, acá andamos, todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal Emanuel? ¿Estás preparando el show de este sábado 19 a las 22 horas? Sí, estamos ya armando todo, ya tenemos todo preparado porque este ya no es el, este es como el octavo que estamos haciendo desde que comenzó todo este delirio, por eso también lo llamamos delirium, ¿no? Ya estamos hartos de todo este confinamiento y esto que nos obligan a no poder trabajar y hacer lo que más amamos que es nuestro trabajo, ¿no? yo no lo tomo como un trabajo por eso a veces me río mucho cuando estás en un, en un vivo en una red social, ¿viste? que en las redes sociales la gente es, como no tiene la cara a veces dice ¿no probaste con trabajar? Yo digo no, jamás lo que, o sea, yo es lo que amo hacer entonces no lo tomo como un trabajo, es una pasión, un entretenimiento, una emoción muy grande y bueno, adaptarnos a todo esto de la virtualidad, por suerte a mí me encanta la tecnología, así que nada, estuvimos armando todo para poder armar este lugar, traje telones, luces, todo de mi galpón y año, 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 stream a stream fue creciendo el equipo y todo entonces ahora la verdad sale muy bien, trabajamos ahí a dos cámaras con un teléfono, me llaman por teléfono, la gente es en vivo totalmente, conversamos por chat, es interactivo con la pantalla, la verdad que hemos armado un show muy bueno, lo hago para eventos así sociales y de empresas y en los stream como lo de este sábado 19, este próximo sábado. Claro, ahora, ahora en unos días, Emanuel, ¿se extraña el teatro, la presencialidad de la gente? Y sí, la verdad que sí, se extraña mucho porque es como que los artistas necesitamos ese contacto, ¿no? Estar, el aplauso real porque acá yo pongo un aplauso grabado que es como para y risas y gritos y todo efecto son de sonido pero estoy yo solo con mi hija que me ayuda y no tenemos esa sensación, como yo digo siempre, el aplauso es el alimento del artista, ¿no? Entonces, y la emoción que uno genera, si vos querés generar risa, eso se recibe, ¿no? Esa calidez es extraña y yo creo que, bueno, todavía este año no la vamos a recuperar porque esto de que si es 40%, 30%, algunas provincias no se dejan, entonces solamente capital, o sea, es lo mismo que nada, ¿no? O sea, abre todo de una vez por todas y en todos lados por igual, cosa que podamos hacer gira porque vos decís, abrís el capital pero yo y Rosario y donde voy ponen un horario hasta las 10 de la noche y nos mataron. Esto está buenísimo lo del carnet, o sea, esto del teatro, ¿no? no me acuerdo cómo se llama ese permiso especial si vas a salir, pero pedí permiso para salir, o sea, ¿qué es esto? Es una locura. Entonces, nada, yo creo que el teatro no contagia y está probado porque estás una hora y media con barbijo separado de todo el mundo y nada, los trenes, no vamos a discutir cosas que no vienen al caso y esto se armó de esa manera. Si te fijás en el precio de la entrada es como hacía Mel Brooks, ¿viste? La velocidad rápida, velocidad ridícula, esto es un precio ridículo, o sea, vos vas a pagar y pagas una entrada de mil mangos, son cuatro, tenés que pagar cuatro mil mangos, acá pagás seiscientos mangos y lo ves vos solo con toda la familia. Entonces, la idea es eso, que poder ayudar también a la gente, ¿no? Que en estos momentos entretenerlos, divertirlos con algo diferente, así que bueno, nada, nos entretenemos y nos apoyamos entre todos. Emanuel, y para conocerte un poquito acá los sanjuaninos, tu historia, porque yo siempre digo, uno es lo que es en base a todo lo que ha ido viviendo, ¿cómo te insertaste en el mundo de la magia? Bueno, yo empecé con las manos mágicas, un programa que había hace muchos años, eran los dos guantes blancos que hacían magia, ¿no? Sí. Que pasaban por televisión, lo veía todo el mundo en la televisión abierta, y empecé a estudiar ahí, empecé a aprender con eso, me empecé a entusiasmar y después encontré una escuela, un maestro que daba clases, el centro Fumanchu, que fue un mago inglés de familia holandesa, que vino muy de joven a la Argentina. La escuela después cerró, ya no existe más, y empecé a tomar clases particulares, pero me empecé a entusiasmar mucho con esto y ya empecé a animar fiestas infantiles, a empezar a hacer un poquito más cosas para grandes, y bueno, y así quedé. Y acá estás, digamos, muy bien. ¿Y te acordás que gastaste con tu primer, con la primera ganancia, lo primero que cobraste en la magia? ¿Compraste cosas? Sí, bueno, pero con lo que yo ganaba me compraba más magia, o sea, invertía en mi trabajo, ¿no? Invertía en lo que me iba a dar trabajo. Después, con el tiempo, lo primero que me compré, no es que me compré, sino que mi mamá tenía un auto y yo se lo cambié por uno más nuevo, entonces ya era de mi vieja y mío. Entonces puse plata para cambiarlo por un auto más nuevo y yo usaba eso para los viajes, para moverme. En esa época eran las famosas Ford Falcon rural, ¿viste? Las rurales Falcon, que eran, bueno, entonces ahí cambiaba todo y ponía todo mi equipo ahí, que era un colectivo eso. Era puro hierro, tocabas contra eso pero te tiraba un edificio abajo. Claro. Emanuel, te hago un juego. Nosotros tenemos un segmento que se llama Mucho, Poco o Nada. Vos me contestás, yo te voy a hacer preguntas. Mal humor por la mañana, Mucho, Poco o Nada. Eso depende del día, no te puedo contestar a las tres porque hay veces que tengo mucho, hay veces poco y no, y a veces nada, depende, sí, por eso depende con quién te levantes, cómo amanezcas, cómo haya dormido. Yo tengo un problema, tengo sueño muy liviano, haces un rito así y me desperté y ahora un vecino amable, hermoso, se compró un perro hace unos meses y el perro ladra, pero que es un camión que te pasa por la oreja y como todos estos buenos vecinos, viste que ahora hay gente, que la gente está como solidaria, cuando voy a conversar con él, me dice, ¿y qué querés? que los perros ladran. O sea que cuando... Sacar la ametralladora y que es un día de furia, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, depende del día. Ok. Y para levantarte de un mal humor, ¿con quién tenés que dormir? ¿Acompañado o solo? No, 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 si yo duermo con alguien me despierto de buen humor, se supone. Muy bien. Por ahí, digo, capaz que le gusta dormir solo. Obsesión por tus luzes. Ah, ok. Yo ahora estoy en un estado, cuando se me pregunta si yo vivo, si yo vivo feliz. Ah, feliz, bien. Bueno, es el mejor estado para estar bien con alguien también, ¿no? O sea, estoy muy bien conmigo, me gusta estar solo, me gusta estar en mi casa, me gusta ocuparme de mis cosas y bueno, aprendí, viajo solo, a veces me voy de viaje solo, tengo amigos afuera en otros países y la verdad la paso muy bien. Me encanta. No, en algún momento aparezca alguien y lo puedas compartir, ¿no? Mirá, esta es la que te voy a hacer ahora, paciencia para no explotar en una discusión. A ver, Emanuel, paciencia. Sí. Mucho, nada. Eh, nada. Complicado acá, estamos complicados. Y menos en estos tiempos que estamos como todos así encerrados, lo que pasa que depende con quién también, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te conté de mi vecino, tuve que tener mucha paciencia. También. Pero cuando ya tenés confianza, ahí viene el momento que ya no tenés paciencia también. Esta es muy divertida, la que viene ahora, se lo hemos hecho a todos. y Selina Rucci el miércoles pasado contestó, fue gracioso lo que dijo, ¿cuánto usás el bidet? El bidet, mucho, poco, nada. Siempre. Mucho. Claro, mucho. Para Selina Rucci pudo haber contestado otra cosa, que para los hombres tal vez no lo usamos tanto. Ok, ok, entendí perfecto. No lo sé, no lo sé, depende de tu imaginación, ¿no? O sea, bien. Porque me parece una cuestión higiénica que no puedo entender cómo en Estados Unidos no lo tienen, o sea, vos viajás a Estados Unidos y dices, ¿cómo es esto? O sea, le preguntás, ¿cómo vive esta gente? Claro, ¿cómo viven los yanquis? Es una locura, es verdad que no hay bidet, es terrible. En tu hotel, y el bidet, me robaron el bidet, o sea, ¿cómo es esto? Yo me acuerdo que había una, me acuerdo de la película de Franchella que habla de esto del bidet, que en realidad el mismo inodoro tenía el cosito del agua, ¿viste? Que corres. Claro, bueno, eso se llama el bidet, se supone que lo tienen los barcos, ¿viste? Que lo corres con la palanquita, pero eso se agrega, Estados Unidos viene para, o sea, vos vas a una empresa allá, bueno, al Hop Depot, que acá no está, vas al Hop Depot y te compras eso, yo tengo amigos argentinos que se han ido a vivir allá y que le agregaron eso, porque si no tienen que hacer obra en construcción y romper el baño y agregar y todo, entonces le pusieron eso al inodoro, pero eso nació, yo creo que para los barcos, ¿viste? Para tener menos espacio y vos tenés todo en un solo lugar. Me encanta esta charla del bidet, le digo, Manuel, hermosa, hermosa para la siesta sanjuanina. Yo tengo un montón de chistes, pero no es para el horario. No, no, por supuesto. Bueno, Emanuel, creo que, no sé si la productora de Buenos Aires te dijo algo de hacer trucos de magia, ¿tenemos algún regalito para nosotros? Tengo, tengo, tengo una cosa, mirá, tengo un poco acá que me llegó, uno rápido, porque me llegó hoy, hoy a la mañana, no sé, no sé de dónde salió esto, la verdad que para que tengo tantas cosas acá que no, 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 para que dame un segundo porque tengo un montón, acá se me, me llegó este sobre, pará, sí, porque tengo las cartas, tengo, porque yo hago también, viste, en mis streamings, acá estoy preparando todo en mis redes sociales, estoy mucho con Twitch y todo, y tengo todo acá un lío, me llegó este sobre a la mañana y no sé qué, un sobre, me llegó y no entiendo qué era, pero después descubrí que cuando yo le paso la mano así, mirá, aparece ya, aparece, es como que 200 dolaritos y no sé, no sé por qué me llegó esto a la mañana y fue una cosa muy extraña, lo llegó a la mañana y digo, qué bueno que me lleguen estas cosas todos los días, viste, ojalá. Ojalá, y encima son los dólares azules, viste que acá en Argentina es el cabeza chica, el cabeza grande, es un problemón, es lo mismo. Hay cosas del otro día que usted es ridículo, si vas con 50 dólares te lo cambian a menos plata, como si no fuera el más grande, pero bueno, esas cosas que van pasando. Bueno, Ema, le pasamos, entonces contame, nuevamente, revivamos un poquitito lo del show de este sábado, 22 horas, ¿cómo puede hacer la gente de San Juan para adquirir las entradas? Mirá, es por Ticketek, ticketek.com.ar, pueden conseguir las entradas con mis redes sociales arroba, Emanuel Mágico OK, también pueden conseguir las entradas que son, bueno, por streaming, obviamente, este, sticketek.com.ar, ahí se meten, compran el acceso y les llega un mail con la clave y arroba, Emanuel Mágico OK, son todas mis redes sociales desde Instagram hasta Twitch, ya se pueden meter ahí. Mirá, te mostraba otra cosa que tenía acá, se me ocurrió que tengo unos chicles, a mí me gustan estos chicles que son de mentol, ¿viste? Los chicles de mentol, pero en realidad, la verdad es que los más ricos son los que son de frutilla, ¿entendés? Los de frutilla son los, ah, para, para que en realidad son solamente, ahora son de frutilla totalmente, sí, ahora son todos de frutilla, pero en realidad te voy a contar algo, te voy a contar algo, los más ricos no son los de frutilla, son los de menta, los de menta son los más ricos, pero claro, los de menta son los más ricos y son de menta todos, todos de menta, ¿ves? Sí. Es genial, pero los de menta son tan ricos, son tan ricos, cuando le pasan la mano desaparecen, es tremendo. ¿A dónde se van los chicles? ¿Y a dónde se van, Emanuel, los chicles? ¿Eh? ¿A dónde se van ahora? A de... Me los como todo yo. Bueno, Emanuel, un placer, gracias, de verdad. Muchas gracias, un placer a ustedes y bueno, la idea es ponerle humor y que sea como muy divertido y pasarla bien. Gracias por este tiempo. Muchas bendiciones este sábado, gracias, gracias, bueno, ya saben, pueden adquirir las entradas para el show de Emanuel, el mago más reconocido del país para este sábado, 19 de junio, a las 22 horas. Es el momento de Senigalia, por favor, a ver los perfumes de Senigalia. Como siempre, mi Senigalia acá, que me acompaña, aprovecha porque se viene el Día del Padre y si tenés dudas sobre qué regalarle a tu papá, bueno, perfume de Senigalia, que ya tenemos un sorteo en Instagram, buscalo, arroba Lila Cosma, que hay tres ganadores porque hay tres premios. Mis zapatillas Douglas, las voy a mostrar porque son una belleza, son, miralas, espectaculares, con cámara de aire, son de Lady Stork y aprovecha que también hay unas zapatillas para hombre, ahora que es el Día del Padre, el domingo, a ver. Bueno, te cuento, estoy acá en Lady Stork porque se viene el Día del Padre y tenés que aprovechar y elegir el calzado que más te guste. Lady Stork, te recuerdo, está en el Hiper Libertad y pagando en efectivo con tarjeta de débito tenés un 15% de descuento. Mirá qué linda y hermosa zapatilla. Lady Stork, Lady Stork, Ileana Amariño Makeup, le mando un beso enorme porque miren, a esa casi se van porque me maquilló Ileanita, mi maquilladora, que la quiero mucho. Te invito a pasar por su estudio, a ver. Peja Moreno, clínica oftalmológica, un control oftalmológico una vez al año es muy importante, por eso visitá a nuestros oftalmólogos que lo ayudan a mejorar su calidad de vida. Damenoticias.com, el diario de todos. Best Car, mi tarjeta. Te cuento qué podés hacer con la tarjeta de Best Car. Podés comprar en cualquier comercio o página web, pagar tu factura y recargar tus servicios como por ejemplo la SUBE, retirar efectivo de cajeros de cualquier Redlink o Banelco, transferencias de dinero a cualquier cuenta a comprar fuera del país. Utilízala en cualquier parte del mundo. ¿Cómo podés tener la tuya? Bajando la aplicación y llenando un formulario. Te piden los mínimos datos, podés tener tu tarjeta de crédito, cosa que no sucede en todas las tarjetas que te piden un montón de datos. Bueno, acá podés tenerla muy práctico y rápido a la Best Car. Municipalidad de San Martín. Este es el plato de sopa gourmet más exquisito del mundo. Una sopa en casa propia. Aquí todas las tardes se produce el milagro de Messi y Maradona jugando juntos. Y aquí la NBA todavía tiene a Ginóbili tirando magia. Esto es San Martín. En cada esquina otro mundo. Aquí la gente hace bien. Somos San Martín. De tantas ganas otro mundo. Bueno, mis aguas del programa Graciani. Trabajamos para llegar a tu mesa con la calidad y compromiso de siempre. Encontra toda la línea de productos Graciani en el almacén más cercano. Miren qué rica esta agüita. Mientras yo me tomo la agüita de Graciani, mira. nos vamos a la casa de Panchisito con Laurita. A ver. Acá estamos Lila de manos a la obra total, total. Ya hemos hecho en tiempo récord una súper organización expreso. Tal cual, tal cual. Acá ordenando la estela genialmente como me ha enseñado que me ha dado toda la técnica para ordenar. Es espectacular. Te cuento que ya va cambiando el lugar. Ya se va viendo, ya se va fíjense en los estantes cómo se va viendo ordenadito. Hemos doblado en forma rectangular los pliegos, bueno, los paños de las telas, los retazos y fíjate cómo van quedando en forma fichero. Siempre para que se vea ordenadito ponemos fichero. Pero bueno, vamos a hacer la nota técnica. Lo más importante que ha aprendido Lila, que me encanta, es esto de enroscar las telas y ponerlas en forma vertical. Entonces las vas viendo todas cómo se presentan. Ahora te voy a enseñar los trucos que me acaba de enseñar Laura que me parece genial. Muy bien. Que es dividir el ancho de la tela que son de unos 50 y aprovechamos la tablilla. Bueno, hemos tenido en cuenta para doblarlo en tres por el ancho de la tela, hemos tenido en cuenta la profundidad del estante. Para estas telas viscosas yo le aconsejo a Francisco que utilicemos una planchita puede ser algo de MDF que esté lijado que esté limpio en este caso porque son telas fantásticas ¿no? Así que esto quedó súper lisito. La verdad que impecable cómo ha quedado la maderita la placa donde vamos a enroscar las telas y la verdad que el orden que me da es totalmente nuevo. Y lo vamos a hacer ahora acá en vivo. Entonces esta plaquita es de 22 más o menos por 53 ¿sí? Teniendo en cuenta la profundidad. Ya doblamos en tres el paño ¿sí? Y vamos manteniendo en tres colocamos la maderita ¿sí? En este caso es madera pero se puede usar cartón ¿sí? Exactamente un cartón duro rígido que sirva para tal efecto Perfecto Sí Vamos a usar cinta de papel que es lo que yo le aconsejaba a Francisco para que no quede mucho pegote como decimos después ¿no? Cuando sacamos la cinta la cinta de papel es mejor tratamos en lo posible de usar poquito ¿por qué la fijamos a la madera? Para que no se corra Entonces vamos a ir enrollando ¿sí? Ya lo hemos practicado con Francisco De acuerdo somos súper hábiles con esto Y vamos haciéndolo Lo ideal bueno si tenemos ayuda en la casa lo podemos hacer con nuestros hijos con Asistencia Tal cual para entretenernos en pandemia Claro Esto es súper entretenido Mirá qué lindo va quedando Yo me tomé tres meses en ordenar esto el año pasado Bueno ahora en una súper espriego organización te va a quedar organizado Mirá qué lindo va quedando Espero que se vea bien ¿te está gustando Lila? Ahí estamos Llegamos ahí Ahí está perfecto Y en esta partecita yo le aconsejo a Francisco que pongamos un alfiler para fijar una punta con la otra esta no tiene puntita vamos a usar una que sí para no romper la tela y siempre la punta del alfiler que tiene que quedar escondido para que no se enganche para que no lastime otras telas ni nos lastimemos las manos Exacto Exactamente Fíjate que las estamos poniendo acá Mirá cómo va quedando Y acá queda perfecto y se ve acá cómo nos queda Va quedando todo Fíjate que en este espacio te van a entrar fácil como unas 15 de este tipo doblado Si unas 15 tablillas más o menos de 3 metros cada una entonces es genial porque hay 45 metros de tela en 22 centímetros Perfecto Eso es genial Y queda excelentemente me encanta de esta forma Otro consejo que yo le di a Francisco es utilizar algunos adhesivos porque en esta parte de la madera podemos escribir qué tela es qué cantidad Tal cual y le expliquen para poner la cantidad la calidad y de qué tela se trata Perfecto Genial también Y cuando utilizas esa madera se desocupa esto se puede volver a reutilizar cambiamos el sticker y volvemos a etiquetar Exactamente Estoy muy entretenido haciendo dividiendo las telas en tres y ordenándolas porque esto la verdad que puedo pasar días haciéndolo Sí Bueno fíjense qué divertido que es hacer esto pero a mí me llama mucho la atención bueno por supuesto que no es para estar tan porque viniendo de Francisco Yo sabía que iba a venir por ahí Cómo dobla las telas Cómo agarró el botazo Llegó años doblando telas Así que eso fue súper genial porque él ya tiene la práctica de todo esto Dijo que doblarla en tres dámela Él lo hizo solito no hacía falta que yo le enseñara esto Esta tela por supuesto que al ser mucho más rígida que es un chantú de sea natural es genial Ahora la cintita Laura querida Y fíjate que acá cuando hemos empezado a organizar nos ha contado unas historias divinas sobre las telas así que yo estoy fascinada acá Y sí porque todas mis telas absolutamente todas tienen una historia Todas Las busco porque me seducen a veces me seduce una clienta a la cual le tengo que buscar la tela a veces me seduce el modelo que tengo en mente para hacer Sí, Panchi Es muy lindo eso Panchi ¿Qué tela cuál es tu favorita? Sí ¿Cuál es tu tela favorita? Ahí está ¿De las telas cuál es mi favorita? Sí, de todas las que hay Y en realidad todas las telas son mis favoritas no te voy a mentir unas más y unas menos por eso las tengo en este lugar porque digamos que me gustan todas o sea ninguna le en realidad mi favorita ya te voy a decir cuál es es una gasa de seda natural que si la haces volar puede volar por sí misma entonces esa quiero que la organicemos acá con con Laura porque ahí me va a odiar te puedo jurar porque son telas que vuelan claro la seda es muy blanda para el doblado muy maleable pero acá doblamos algunas acá te ves ahí la tiro aprovecho y esta es una ves en degradé esa es divina tiene una caída o sea que esto se puede jugar mucho más con eso es divertido para doblarla también así la vamos a dejar acá porque es la próxima con la que vamos a seguir Panchi te voy a aprovechar va a tener bastante tarea para hacer pero lo bueno es que entendió las técnicas muy bien y bueno esto lo bueno de la organización es poder apreciar el final el resultado final fíjate que acá en estos estantes que ya hemos colocado algunas cajitas hemos podido ponerles la tapa en este sector él tiene telas que son finas muy delicadas como por ejemplo para vestidos de novia exactamente todo este sector novia pero lo más importante que ha aprendido es genial esta historia de que se agrupan las telas como si fuera un fichero entonces yo las puedo ver perfectamente ordenadas de esta manera que hermoso es más fácil inclusive para manipular y no se te desordena todo el conjunto ¿si? todo es genial he aprendido bastante el día de hoy con Laura y un buen alumno un excelente alumno que miedo un excelente alumno así que ha sido fantástico venir acá a lo de Francisco así que ha sido muy muy lindo espero que les haya gustado también Laurita todo eso lo pueden adquirir comprar la gente en el local de Colombraro esa es mi pregunta no ha escuchado bueno se perdió si digo que todo eso a ver todo lo pueden conseguir en Colombraro la bueno ustedes recuerden que todo lo que es contenedores inclusive las plaquitas lo que necesiten para este tipo de organización se puede encontrar en Multiplásticos Colombraro que estamos en Avenida Ignacio de la Rosa casi Paula Albaracín así que bueno y todo el asesoramiento de todo esto me encantó estoy agradecidísimo a vos del programa de Lila porque realmente me han solucionado una parte del espacio que prácticamente decía y a ver como sigo como sigo pero fíjate que tenés muchísimo espacio y entró todo bueno chicos les mando un beso les mando un beso pasenla lindo me encanta ya tienen todos los datos a la gente si se quieren contactar con Laura gracias Panchi nos vemos nos vemos entonces chau chau bueno Ana Paula leeme un poquito de los mensajes de la gente que hay contame te leo un poquito Lila preguntaron mucho por el número de Aurea a ver si Aurea tenía algún numerito dice Lila te vemos siempre aquí estamos prendidas quieren participar por el premio hoy tenemos sorteo ¿verdad Lila? acordate una noche en la posada de Barrial en la posada Ancilta para que puedan cualquier persona ir en julio con tu familia te regalamos una noche para disfrutar de la posada Ancilta Ana Paula mira Lila te están mirando recién había un mensaje que estaban comiendo unas lentejas y después vi uno de unos sorrentinos con ricotta no sé cuánto me dio un hambre que rico si tenemos hambre no almuerzo yo Ana Paula cuando vengo al programa no se puede así bueno después nos vamos a comer algo rico entonces si totalmente sos una genia dentro y fuera del programa porque te consulto en Instagram y me contestas la gente por ahí escribe por Instagram mensajes privados y yo les contesto yo no tengo ningún problema así que es verdad Lila está activa permanentemente continúe Ana Paula hola Lila quería participar por el sorteo de las zapatillas para mi marido eso está en Instagram ¿verdad? si están en Instagram si 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 no mira lo que es eso que hambre Lila nuestro almuerzo de hoy bueno ¿sabes que podemos hacer Douglas a usted que le gusta comer? vamos si hay algún local de comida que nos está viendo para el próximo miércoles a ver si nos está viendo alguien del sector gastronómico que nos mande una porción de papitas hamburguesas en vivo y almorzamos acá ¿le parece? comemos usted que si tiene un local de en el control están recontentos con mi propuesta si usted tiene un local de comida o algo el miércoles que viene nos contacta se manda directamente acá para el canal calle Santa Fe y España ¿te encanta? me encanta este viaje me gusta mucho vamos con Chinga tu madre avenida Libertador justo en frente de Casa de Gobierno mira Chinga tu madre cantina mexicana de lunes a jueves siente libre de tacos y promos en cerveza artesanal Chinga tu madre ven a disfrutar de la mejor cena acompañada de los mejores tragos de autor además en Chinga tu madre encuentras platos típicos de otros países ideales para hacer una recorrida de gourmet por toda Latinoamérica Chinga tu madre Libertador 2112 o este frente a Casa de Gobierno abierto todos los días ¡sándale! NG Joyas de Plata NG Joyas de Plata tengo una invitación para hacerte ¿querés generar tus propios ingresos? convertite en revendedora con muy buenas ganancias contactá a NG Joyas a través de Instagram y Facebook y empezá tu propio emprendimiento podés pedir el catálogo mayorista desde casa envíos a todo el país forma parte de NG Joyas de Plata bueno ahora sí la vamos a presentar ella es mi amiga me ha invitado a su departamento en Buenos Aires hemos comido espectacular con unos amigos allá bienvenida Daniela ¿cómo le va? ¡Hola! ¡Qué lindo! ¡Mirá esto! ¿Se ve bien? ¡Obvio! ¡Mirá! ¡Mirá mi vestuario! ¡Mirá! ¡Escuchame! ¿Se ve? ¡Mirá mis cosas! ¡Mirá! ¡Estás potra, Daniela! ¡Si no bajo más el celo, eh! ¡Mirá! Yo voy a contar de mostrar mi luquete hago un lío bárbaro tiro el celular ¡Mirá aparte! ¡Mirá las fotos! ¡Mirá! 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 ¡Mirá todo el decorado que tengo! ¡Mirá! ¡Lo armé para vos, Lila! ¡Ay! ¡Te quiero! Es que me río porque la conozco la quiero sé la onda que le pone a todo ¡Te quiero! ¡Te quiero, Daniela! ¡Te quiero! ¡A ver! ¡La seguimos corriendo! ¡A ver la pasarina! ¿Se ve? ¡Se ve de acá! ¡Mirá! ¡Qué diosa! ¡Por favor! ¡Qué! ¡Estás! ¡Estás muy diosa, Daniela! ¡Esas piernas! ¡Estás cada vez más linda! ¡La cuarentena me tiene así! ¡Ay! ¡De verdad! ¡El encierro! ¡Sí! ¡El encierro! Bueno, no que están encerradas porque la verdad que ya me di la vacuna ya generé anticuerpos la verdad que me estoy súper cuidando igual pero estoy con miles de cosas, Lila y qué lindo lo que dijiste recién sí, son de amigas somos amigas veniste a casa a comer y te atendí como te mereces como una reina como lo que sos una reina y vos que me invitaste al Teatro Colón una vez ¡Ay! ¡Perfecto! Cuando fuimos a ver a Vanessa Martín ¿Te acordás? Sí, a Vanessa Martín y te voy a decir algo me hice fan de ella por vos porque yo la había escuchado pero no la tenía tanto como cuando fui a verla en Colón así que pero fanática total soy de Vanessa Martín por vos Bueno, Dani contame porque sé que tenés tema nuevo me han chusmeado me gusta Sí, sí estoy con tema nuevo estoy con una canción que llama Volver a Nacer es un cover de Chayanne que uno de los compositores es Estefano ahí está qué lindo qué lindo me encanta esa canción porque más allá de que es un tema romántico Lina en realidad me gusta el título porque el título tiene que ver un poco con todo lo que estamos pasando en este momento es Volver a Nacer con todo esto que estamos así con este virus con esta cuarentena con todo este encierro que cometió este cambio tan fuerte que estamos viviendo todos a nivel mundial para mí el título es como que me siento mucho más identificada Volver a Nacer pero es una canción romántica de Chayanne que yo la llevé a una versión así más reggaetón urbano y me encanta estoy y el 22 si hacer el 22 o martes no sé qué fecha cae porque estoy media enroscada 22 mi amor el domingo día del padre es 20 el martes 22 21 ahí está el martes 22 empezamos a rodar el video de Volver a Nacer estoy súper contenta me encanta y además he visto Dani un tema que me encanta Live in no me lo recuerdo Living Living in the Night in the Night ok wow en inglés wow esa es más dance esa es una canción muy linda que yo saqué el año pasado y ahí vi que la subiste a la historia de Instagram ahí la compartí obvio y ahí lo vi mirá y qué vamos a bailar ahora que estamos con Ana Paula acá queremos danzar un poco este cuerpo ¿qué tenés? hay que hacer un acorio de algo Ana Paula hace acorio bueno pero es que quiero chismearte un poco más de cosas que estoy haciendo dale chismeame no me alcanza el tiempo mirá estoy el sábado pasado hice un streaming hice un streaming con muy lindo fue porque lo compartí con unos actores transformistas que ahí está ahí estoy en mi imagen unos actores transformistas de primera que se llamó Las plumas no se pueden esconder fue un éxito total tuvo humor tuvo música unión de artistas independientes y un mensaje donde todos tenemos que unirnos que todos los que somos independientes de toda la vida somos grandes luchadores y que más en estos momentos tan duros que tenemos que unirnos todos entonces hice este streaming con estos grandes artistas fue un éxito estuvo buenísimo así que ahora estoy con mi agente de prensa que es JB Press a pedido del público voy a hacer un streaming en cualquier momento pero de Daniela como cantante y con todo su show con todas sus canciones lentas Living in the Night volver a nacer todas las canciones Lila todas todas así que estamos con ese video me encanta Daniela escuchame vos estás ahora en el departamento al que fui yo no ahora estoy en otra no yo estoy ya lo vendí lo vendí en cuarentena lo vendí vendiendo así que ahora estoy en esta casa Carmen te voy a decir esta es casa que era casa de mamá ahora estoy momentáneamente en esta y en estoy así cruzando los dedos en una o dos semanas me entregan mi LOS nuevo o sea Dani ya no hay más en Santelmo ya no hay más en Santelmo ya no estoy viniendo más para este lado me gusta más me gusta estoy entre hay dos hay dos LOS que estoy ahí uno está en Palermo y el otro está más para el lado de Belgrano estoy entre esos dos así que en estos días cierro ya cierro casa nueva vida nueva Lila dicen como tu tema nuevo como el tema nuevo volver a nacer la verdad que me tocó la cuarentena bastante fuerte la primera del año pasado y llegó un momento que el love viste que vos lo conocés lo conociste era muy lindo pero llegó un momento que ya todo era no sé un encierro una cárcel de lujos mira lo que te voy a decir y me cansó necesité 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 cambiar necesité cambiar hay momentos que uno necesita cambios y estoy realmente en eso así que bueno si Dios quiere fin de esta semana o la semana que viene ya cierro nuevo LOS siempre me gustan los LOS me encanta me encanta que nos cuentes yo te pregunto cosas de tu vida yo soy así viste a la gente le gusta se engancha bueno Danila me tengo que ir porque se me va el programa bueno bueno te quiero mucho muchísimo yo también espero verte pronto yo también yo también te quiero mucho y que la gente me siga en las redes en el Instagram arroba Daniela Cantante bien Facebook Daniela todo Daniela Cantante Facebook Daniela Cantante me encanta sobre todo en el Instagram para que vayan siguiendo todo lo que estoy haciendo último se viene un programa se viene un reality eso te lo voy a decir te lo voy a decir después te lo chismeo después dale te quiero mucho nos vamos con tu tema nuevo yo también chao mi amor te quiero te quiero con amor sincero ¿sabes? como mi canción chao mi amor te quiero que divina Daniela la adoro la adoro la verdad que nos queremos mucho le voy a mandar un mensajito después de acá de salir el programa vamos con San Martín de Porres Clínica Veterinaria Clínica Veterinaria San Martín de Porres consultas ecografía farmacia alimento accesorios y peluquería emergencias veterinarias al 155 52 60 90 comunicate con nosotros al 426 38 27 o al 155 02 61 73 Clínica Veterinaria San Martín de Porres Bueno estoy como en casa si me pueden observen como estoy yo en el sillón es la primera vez después de tanto tiempo que estoy en el sillón bueno Sabatier Sabatier nos trae propuestas para renovarnos y cuidarnos si a vos a vos que te lo mereces uñas semipermanentes esculpidas tratamientos faciales de todo fácil estacionamiento Sabatier justo en la entrada del shopping patio alvear atención las promos de Sabatier lunes y martes 15% de descuento en manos y pie capping también 15% de descuento Triángulo Café Los placeres el café los aromas Triángulo Café ambiente acogedor donde relajarte y dialogar con amigos es parte de lo que ofrecemos Triángulo Café fácil estacionamiento disfruta de buenos momentos en Triángulo Café 9 de julio y Urquiza Panadería artesanal La Rosa En Panadería y pastelería artesanal La Rosa encontrás las más exquisitas y variadas facturas de San Juan La Rosa también tortas postres cartas Panadería y pastelería artesanal La Rosa Libertador 3527 3527 Oeste Rivadavia también 9 de julio 2451 esquina Esteban Echeverría Barrio Bancario teléfono 264-4306-58 Academia Sabatier Academia Sabatier Estás buscando perfeccionarte obtener las últimas tendencias y conocimientos en salud y belleza de la mano de Academia Sabatier Puedes inscribirte en cursos workshop y talleres dictados por profesionales de San Juan y Buenos Aires con modalidad virtual y prácticas presenciales como por ejemplo perfilado de cejas peeling de todo obtener perfil profesional que siempre quisiste en Academia Sabatier triple certificación nacional tenés problemas legales viste que todo el mundo por ahí tiene una le llegó una carta de documento hay que contestar esa carta de documento el divorcio esos temas de los divorcios complicados bueno te doy la solución estudio de la noriega a ver bueno gracias a Broker Andino y Medicar por asegurarme todo mi casa mi departamento de todo gracias a Broker Andino y te asegura también la oficina así que contactalo para que te aseguren a vos también heladería del parque atención esta promo todos los jueves hay distintas promos esta promo de este jueves son 6 alfajores helados por tan solo 650 pesos se me mezclaron las publicidades muy bien 6 alfajores helados a 650 pesos ya sabes acercate por la sucursal que más cerca tengas de donde vivas ya sabes heladería del parque ahora sí heladería del parque ahí está visita el nuevo local de heladería del parque justo enfrente de la plaza principal de posito ya sabes no dejes de visitar heladería del parque la voz reconocida de Ana Paula por supuesto nos reímos todos acá en el estudio le cuento a la gente que vamos a estar más tarde tengo que grabar un video con todos los regalos porque vamos a hacer un super sorteo atención por favor la placa de todas las marcas que van a participar en este sorteo del día del padre multiplástico colombraro farmacia magistral café caferino que es un café nuevo que está en el patio San Ignacio que los invito a todos está buenísimo este café hamburguesas 100% vegetarianas tenemos maquinarias ya hoy así se llama panadería La Colonial NG joyas de plata también tenemos la gente de Grisino que se suma donata del desierto verde pistacho aurea y una cena este está buenísimo una cena para dos personas no perdón almuerzo en el parador de Puerto Aventura en Interlagos y creo que también se acaba de sumar impresionante la gente se suman un montón no me olvide quién se sumó bueno ah Triángulo Café que me acaban de mandar un mensaje que la gente me escribe Triángulo Café todos estos premios va a haber un ganador y todos estos premios pueden ser todos para el día del padre que ahora más tarde seguramente lo vamos a tener habilitado en mi cuenta de Instagram arroba Lilacosma Ana Paula vamos a anunciar el ganador de la noche en Barrial en la posada Osita Paula empieza a mezclar cuando me digan basta paramos pero a ver muéstrenle ahí estamos ahí está a ver quién se lleva la noche en la posada en Silta en Barrial quién se lleva ahora ahora hola Lila soy Carla mis tres últimas bueno Carla se llevó la noche buenísimo felicitaciones bueno bueno chicos Ana Paula te mando un beso me encanta tu campera gracias anotá y contestá que se ganó la noche porque después nos olvidamos bueno los quiero a todos nos vemos mañana jueves y viernes nuestra mirada pegados al noticiero 14.30 horas programón así que quedate pegado en la pantalla ahora vienen las novelas Douglas bueno yo te invito y después tomate a la tarde besos te veo mañana 14.30 horas por la batalla de TeleSol chau chau sigo en la siesta con fuerzas con pila con siempre buena vibra cambiando este mundo repartiendo alegrías es liga el camino amor y el camino está bien Gracias por ver el video.